El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Delincuentes roban al interior del local de Acción Popular, ubicado en el centro de Tarapoto. Se llevaron parlante valorizado en más de 1.500 soles. Los ladrones colocaron una mesa para treparse por la puerta principal. Ladrones intentan robar en Garita de Cobros, ubicada dentro de estacionamiento de la Municipalidad Provincial de San Martín. Se rebuscaron por todos lados pensando en encontrar dinero. Se trataría de consumidores de drogas que habrían subido por la puerta posterior del local que da el girón Antonio Raimondi. Pobladores protestaron por colocación de estructura de panel publicitario en Sardinel de la avenida Vía de Evitamiento Cuadra 20, frente a un árbol de caoba. El mismo fue cortado parcialmente para que pueda ser visto. Iván Rojas Eko Guerrero llegó hasta el sector para verificar la situación. En apariencia, empresa que ubicó infraestructura no tiene ningún permiso para colocarlo. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.